¡Muy buenas, gente! Aquí estamos de nuevo en otro episodio de Resident Evil Código Verónica y estamos madreados y hay que dar un viajesote para volver a poner un pinche ojo Pero primero vamos a poner estas cosas en la puerta porque no quiero estarlas cargando Ah, está cerrada No me acuerdo si estas cosas se podían cargar y usar Pero les digo, mejor no porque no hay nada que dispararle ahorita Y sería un desperdicio de balas si se pueden llegar a cargar Aunque voy a decir, según yo, no Según yo, claramente Vamos a esto, me lo puedo llevar por si acaso Llévate nada más el sprite Deja el Elite Reboon Los y tráetelo Vámonos ¿Dónde estaba el ojo? Estaba por la isla del inicio donde estaba el guaguá Por la guillotina Ok, mucho viaje Y ni siquiera sé para qué lo voy a poner O sea, no sé si me va a dar algo Ojalá, espero que me dé algo Y si no, pues también Para que aprendas a no estar dejando las pinches cosas ahí Para no traerte cosas por contar historias Espera Aquí todavía no hay nadie No Lo que no me gusta es que La parte antes de llegar a esa zona Donde se estrelló el camión Aparecen esos tres pinches zombies Y no importa cuántas veces los mate Volven a aparecer Eso es re injusto También quiero el lanzagranadas Pero según yo, para eso Tengo que darle toda la vuelta Donde estábamos con el Steve Entonces, no, no, no Mucho que hacer, mucho que hacer Yo de niño sí sentía que este Este trayecto De la mansión Al campo este De donde estaban los prisioneros Le sentía que era mucho O sea, este puente de aquí Yo lo recordaba con kilómetros de De más terreno No simplemente este Que caminas, llegas y ya Cosas de la vida Cosas que uno cambia Cuando las perspectivas cambian de niños ¿Ven que también otra cosa estuve viendo? O bueno, no puedo decirle Saben qué Porque no he dicho otra cosa interesante Ok, corre Abre, abre Creo que por acá no es Creo que era por atrás Exacto Bueno, digo que algo que estuve viendo Fue que Sobre la monetización Les digo que para que este canal Empiece a Generar aunque sea unos morlacos Corre, corre, corre Ole Necesitamos llegar a mil suscriptores Mínimo Y de ahí ya podemos Tener la opción de monetizar Pero También he estado viendo que Los videos más vistos en sí Son los de GTA Y el problema es que Toda la saga GTA Que yo estoy subiendo Tiene copyright Porque yo lo subo con todo y radio Entonces los únicos Videos que podría monetizar Serían los de Resident Y ahí va el El madrazo gracioso Que pues los videos de Resident Son los que menos ve la gente No sé si le tienen miedo O falta de cultura Pero pues Está chido el Resident Compártanlo con tus amiguitos Díganle Mira, este güey Sí sabe de la saga Este güey Sí sabe quiénes fueron Los tres fundadores de Umbrella No hay nadie vivo aquí ¿Verdad? Para acá, Claire Ajá, ajá, ajá Le falta algo Falta una buena chinga Esto habría un sótano Pero no recuerdo Que había acá abajo Había cosas de tortura Como damas de hierro Y así Pero no recuerdo Para qué me convenía Venir acá abajo Ok, hay murciélagos No hay que correr Plantita Así, así Callados Callados Estaban más chidos Los cuervos O sea, se supone Que estos murciélagos Son murciélagos normales O murciélagos Infectados por el virus T Oh, quieto Oh, quieto Oh, quieto A ver, se expande la mira Hombre Quieto Y sí Se acaban las balas Pero hay balas acá Hay más cosas acá O solo es decoración Eso es algo, ¿no? No Lechas Estas son cosas de tortura Los aparatos curiosos Aparecen aquí No dice nada del cuadro Creo que estamos a punto De llegar a una sala Donde voy a tener que sacar Una hoja de papel O mínimo mi celular Para hacer notas Porque es el acertijo De los Ashford No, no es cierto Eso todavía no es aquí Eso es más allá En la mansión Se ha descolgado Una pesada cortina Hombre, sí Como es tela No, no No se puede mover Parece un molino De agua antiguo No, pues por acá Fuerza Mientras no me salga Uno de los pichos Güeyes del brazo Todo está bien Ahí le pegué al micro No escucho nada aquí Esto Esto huele a puzzle Y creo que es de que Voy a tirar Gasbine Y no sé si agarro esa espada La estatua De piedra Lleva una espada oxidada A coger espada Y libero gas ¿No? Tierra la puerta Esa madre sube Y le da a salir gas Déjala, déjala ahí Déjala ahí Según yo Tengo que tapar Esas madres Pero ¿Cómo es? La estatua de piedra Lleva un escudo La estatua de piedra Lleva un casco La estatua de piedra Lleva una armadura Y los emblemas De la mansión Del Resident 1 Ajá Espada oxidada Coger espada No Puedo mover esto ¿No? O a ver Turun, 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 turun O sea ¿Esto de qué sirve? Corre, corre Toda, toda No sé qué Si es así Pero por si acaso Déjalo ahí Déjalo ahí Al parecer no es así O sea Necesito Necesito una pista Pero aquí no me dicen nada Hay algo escrito debajo de la espada Pero no me deja leerlo Hay algo ahí arriba Agárrala y a ver si puedo leer lo que dice abajo Cambiar la espada oxidada No Ah, gíralo, gíralo, gíralo Ah, o sea Tenía que permitir Que terminara de girar De ahí va a salir algo La estatua La estatua es de hierro Esto no es una estatua Tiene un agujero En el pecho Ah, pues aquí va esto, ¿no? Ah, era obvio Sigo bien Rollo de piano O sea, era obvio Y lo peor es que me quise echar para atrás Pero como no me acomodé a la cámara Me eché hacia adelante Bueno, pues vámonos Seguimos frescos Me podría comer la hierba verde Pero creo que sería un Un verde falso Entonces aquí ya no se hace nada Me pregunto para qué sirve este aparato Esa es una jaula donde los metían en agua No, pues vámonos Silencio Solo sé que esa hierba te la dan Por si ese zombie te mordí Y te hacía algo Para que no fuera tan injusto Vámonos, vámonos, vámonos Esto sirve para la mansión Así que De nuevo El viaje a la mansión Eh, qué trampa No, 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 no Fuga, fuga, fuga Ni gastes balas Ni gastes balas Qué trampa, eh Ahí ya no debería haber matos Matos, eh Vatos Por razón había otra bombona Dice que puedes explotar Adiós, pinche perro Era para matar esos vatos Que iban a spawnear de repente Nada más para darte el sustito No es por aquí Es por atrás Me lleva hasta Este lugar siempre me confunde Y otra vez hay zombies aquí En el patio No puede ser O sea, no me gusta esta zona Que reaparezcan Se me hace muy injusto No me toque O sea, se pueden esquivar fácil Pero o sea No los hubiera matado De haberse oído que nos iban a Que iban a estar Reaparece y reaparece Creo que los maté dos veces Es lo peor Te digo que mejor Te vamos a comernos esto Y ya vamos frescos Cuidado, cuidado Que tocas el fuego Y te mueres Arriba Arriba Entonces ahorita De hecho me voy a ir poniendo esto Porque creo que ahorita Me voy a pelear con Dos vaners Ah, siempre se me va el nombre De esas madres Van Van Der Smar Algo así Es el único nombre De que me sale diferente Pero lo demás Sí sé que son Cerberus Lickers Hunters Neptunus ¿Qué más cosas hay? Las arañas Son arañas Así no tienen nombre El rollo de piano Ah, miren nada más Y es por esto que digo que este juego vale más que el 4 Y deberían sacarle un remake a esto Hola No, pero Este juego no cuenta nada interesante, ¿verdad? Yo era el que atacó esta isla ¿Quién pensaba que te estaría Haciendo Haciendo All the better for me Now that the cat dragged in this nice surprise Your ever so caring brother Definitely show up I must thank you for being such good bait I don't know what went on between you two But you have them all wrong My brother is not the kind of person you think he is I despise Chris What are you going to do to him? Estás tres metros volando De un madrazo De un madrazo Oh, como tu hermano Seguirá para ver a ti morir ¿Qué? ¿Qué es? Estás ahí Yo vine Saso dios dientes Seguirá que tú puedas ser de algún uso más de mí Voy a dejar que vivas Un poco más Sí, pero este juego es relleno Y no cuenta nada interesante Como el resurgimiento de Wesker ¿Verdad? No, sí, mejor hagámosle un remake al 4 Porque todos los pinches chamacos Prefieren el 4 Es lo que no tienen que saber la historia Y me caga Ah, ya basta Bueno, pero sí Esta es una de las principales cosas Por lo que a mí me enoja Que todos los chamaquillos acá Estén diciendo No, es que El remake del 4 Tú ni has jugado el 4 Ni el original Y les digo De todos modos El que le tocaría el remake Sería a este juego Por esto Porque tiene el regreso de Wesker O sea En el 4 aparece Wesker Pero pues te quedas con cara de ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué dice que está buscando Y que peleó con Chris? ¿Y no es cierto? ¿En el 1 se murió? Pues aquí aparece Y de hecho tiene Tiene gran antagonismo aquí Porque luego llega Chris Este vato va a hablar con Alfred Hace un desmadre O sea Y es por eso que digo que Wesker Es la razón Por la que este juego Merece un remake Y no el Resident Evil 4 O sea Yo no estoy en contra De un remake del 4 Pero primero este Luego el 4 O sea En orden por favor También Las cosas como se deben Necesito una puerta acá Está cerrada Sí, creo que acá está el piano Entonces como ahorita No tengo ganas Para hacer el piano Vámonos a la habitación Que me da miedo Pero ya saben Chavos La próxima vez que alguien Diga remake del 4 Métanle un Zap Y díganle Primero el código Verónica Luego tu 4 Poco Poco Quietos Verme balas Aquí hay un viejo portafolios Está lloviendo Al parecer Una caja de música Antigua Me da miedo Porque yo recuerdo Que de la ventana Entraba algo Entonces un librero Aquí no hay nada Sí, qué plano tan sugestivo Algo va a entrar por la ventana Allí hay en el escritorio El memorando Primer número Izquierda Derecha Segundo número Izquierda Tercer número Derecha Cuarto número Derecha 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 No deber interrumpirse Mientras maniobras No entendí nada No le llega energía Enceder el ordenador Otra vez el videito De los Ashworth Quitándole las alas A la pobre Libélula Pero sin audio Al parecer Ah Introduzca la contraseña No, pues No Ahorita 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 A ver Siento que esto Lo voy a anotar Déjense con mi teléfono Nos vamos a notas Seleccionar todo Vamos a borrar esta nota Para no hacer nuevas Y a ver Ajá Segundo número Derecha Cuarto número ¿Qué botón debo pulsar? Luego es Izquierdo Nada más Luego es derecho Y luego es derecha Tres veces Uno Uno Dos Tres No entendí Hay un botón Pulsar botón A ver El primer botón Dijo que era Izquierda El número Tres Es derecha El número Uno Es Otra vez Izquierda No hay nueve Entonces otra vez Derecho No hay siete No estoy entendiendo Cómo chingados Funciona esta madre A ver Esto no es algo Que se lea Cómo chingados Hice yo esto De niño Cuando iba en primaria No me lo entiendo Hay algo escrito En el memorando Primer número Izquierda Derecha Segundo número Izquierda Tercer número Derecha Cuarto número Derecha 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 No deben interrumpir Mientras maniobras A ver Hay un botón Izquierdo Derecho Ahora Izquierdo Otra vez Y ahora Derecho Y ahora Derecha Tres veces Uno Dos Tres Y ahora ¿Qué? Atrás A ver Última prueba Izquierda A ver ¿Qué tal si No Si tienes que Es derecha Luego es otra vez Izquierda Y luego es otra vez Derecha Y luego es derecha Tres veces Y tal vez Si le pongo Restablecer Uno Dos Tres Establecer No Lo peor Lo peor Es que me Pueden Nervioso A ver No estoy Entendiendo Eso es un Símbolo Pero no dice O sea Ese símbolo No significa Nada A ver Otra vez Izquierda Es que me da Números Sí O sea Dice Primer número No sé No creo que Tenga que ver Con que ahora Tengo que mover El tercero Porque hay Siete Sí Y más Chingaderas Que no A ver No hay un papel Aparte Esto Esto no me dice Nada Introduce La contra Ah No Sí No Qué imbécil Ya 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 Entendí Ya Entendí Ya Entendí O sea Yo estoy Tonto Yo estoy Tonto Creyendo Que esto Se iba A mover Pero no No Ya 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 le Cayó agua Al saguán Ya Entendí Ya Entendí Hay un Botón A ver Quieres Puedo Es Izquierda Derecha Y ese Uno Es Parte De la Contraña Según Yo A ver Entonces Vamos a ponerlo En las Notas El primer Número Es Uno Luego Es Izquierda El segundo Número Es Nueve Luego Es Derecho Luego Es Siete Luego Derecho Tres Veces Uno Dos Tres Y es Otra Vez Uno 1971 A ver Según Yo Según Yo Así Si no Me quedo Sin Ideas Y voy A tener Que recurrir Al Google Como Quedamos Que era Era Uno Nueve Siete Uno Ya decía Yo Que el Vato De nueve Años Si tenía Que haberlo Pasado De algún Modo No es Cierto Ni tenía Nueve Años ¿Cuántos Años Tenía Cuando Esto Salió ¿En Que Año Salió Quiero Echar El Google Para Ver En Que Año Salió Pero No No Tenía Nueve O Si Ah Su Madre Y Estaba Viendo El Teléfono Ah Perro Mira El juego Me Acaba De Decir No Ni Le Busques No Es Momento ¿Cuándo Salió Este Juego El 1 Salió En 1998 El 2 En El 99 El 3000 Donde Estaba El Play ¿Cuándo Salió El 4 El 4 Salió En 2006 Salió Más O Menos Por Donde GTA GTA San Andreas GTA San Andrés Fue Del 2004 En 2008 No Salía Este Juego Ni A Golpes Porque Ya Estaba El 360 Entonces Más Para Atrás Antes No Tenía Nueve Años No Ni De Cerca No Entonces No Más No Estoy Me Estoy Volando La Barda Era Quién Sabe Luego Tengo Que Ver Ahí Pondré Una Notación De ¿A qué Hora Salió El Qué Año Salió El Juego Porque A ver Ni Me Acuerdo Cuando Salió Pero Sé Que No Pudo Salir En 2008 Porque En Ese Tiempo Estaba Saliendo El GTA 4 Y No Qué Hueso Me Quedan Dos Explosivas Puedo Matar A Un Van Van También Tengo Que Buscar Ese Pinche Nombre También Va a Aparecer Aquí Como Se Llaman Esas Pinches Madres Eso es Injusto Mi Bro Ay Me Lleva La Cachetada Vuela 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 Ah Perro Sí Claramente Como Si No Olé Vámonos 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 Me Falta Lanzagranadas Con Steve Entonces No Sé Si Me Tenga Que Regresar Por Él O Lo Pierdo No Me Acuerdo Tengo Una Pinche Tarjeta Que También No Sé Para Qué Es Creo Que Es Para La Zona Donde Estaban Las Duchas Murciélagos No Es Trampa Pero No Estoy Haciendo Ruido No Quiero Matar Murciélagos Es Un Gastadero De Val A ver Entremos En Silencio Ni Te Muevas No Ya Están Volando Las Chingaderas Odio Esto Porque Es Un Gastadero De Val Baja 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 Pinche Rata Alada Se Acaban Las Balas Ya Basta Se Pueden Matar A Ballestazos Mamá Pero Aquí Pate La Claire Nombre 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 No Olvídalo No La Balleta Es Muy Mala Idea Eso De Que Puedes Ver La Trayectoria De La Flecha Rompe Todo El Chiste Hay Un Pi Ahí Uff Patas Es Una Puerta No Varios Libros Variados Política Literatura Ciencia Nada Útil Hombre Como Que Nada Útil O sea No Ceras Que Todo Lo Que Está Pasando En Esta Isla Lo Hicieron Por El Poder Del Reguetón Créeme Que La Política La Ciencia Y Todo Eso Es Muy Útil Para Estas Mierdas Una Colección De Horribles Muñecas Están Aquí Expuestas Quizás Son Del Gusto De Los Residentes Hombre No Creo Que Si Algo No Les Gustaba No Lo Pusían Ahí Una Mesa De Mármol Sobre Ella Hay Figuras E Imágenes De De Piedra Aquí No Hay Nada Útil Mira Esa Cabecita De Piedra De Ahí La Agarras Y Ves Como Yo Se La Rompo En El Cráneo Un Zombie Y Le Voy A Dar Un Chingo De Utilidad Al Menos Me Reponen Ah Su Pinche Madre Ah No Más Que Esa Cosa Que Te Pegue Tan Lejos Ya Te Moriste Se Me Están Acabando Las Pinches Bala Y Aquí Que O Que Y Ribun Que Desorden Que Desorden Aquí No Hay Nada Útil Ah Miren Aquí Flechitas Lo Que Yo Necesito Encontrar Es Más Pólvora Para Ser Más Explosivas Porque Ah Cómo Se Ocupan Una Chimenea Aquí Hay Mucha Leña Que No Puedes Encender Porque No Tienes El Encendedor Porque Se Lo Regalaste Un Random Que Desorden Aquí Parece Una Especie De Armadura Parece Muy Vieja Nada Raro Miran Si Estuvieramos En Una Estación Apocalíptica Yo Agarro Ese Escudo Y Lo Uso Para Mínimo Detener Mordinas O Me Pongo La Armadura De Alla Arriba Para Evitar Que Me Mas En Los Hombros O Ya De Prisa Agarro Esa Jabalina De Hasta Arriba Y La Usa Para Ensaltar A Alguien No Se Vamos Bien De Salud Apenas Está En Rojo Botiquín Unas Bonitas Gárgolas Una Puerta Chacaca Está Totalmente Destrozado No Puedo Pasar Por Aquí Que Es Lo Del Centro O Sea No Es Un Zombio Está Muy Grande Ah Es Una Como Estatua De Madera Enorme Otro Botiquín Algo Malo Me Dice Que Va A Pasar Si Me Están Dando Botiquín Y Balas Cuántas Balas Tengo Para Saber Cuánto Me Van A Dar Ok No Tengo Nada 15 Bueno Tal vez No Pase Algo Tan Malo Porque Tampoco Me Surtieron De 30 Sea Lo Que Tenga Que Pasar Ah Tengo Focuse Brother Our enemy Is Only A Little Girl Oh Why Is This Taking So Long My Apologies Alexia But I Have Been Doing My Best The Revival Of The Ashford Family Depends On Your Success Brother I Am Aware Of That Alexia I Will Revive The Family Name Myself And Make You The Master Of The Glorious Ashford Family Do Not Worry Brother I Will Handle Them Both Myself Who Is There Is Someone At The Corridor La Alexia Barra Muchas Comillas What Is It Alexia Nothing Nothing I Believe I Must Have Been Imaginant Things Let's Go Brother Una Muñeca Grande Posiblemente Hecha Al Gusto Una Muñeca Grande Posiblemente Hecha Al Gusto Es Un Pedazo De Piedra Enorme Un Cuadro Normal Y Lo Demás Anormal Estaban Hablando Aquí No No Estaban Hablando En La Otra Sala Este Es El Cuarto Del Alfred Una Zona La Zona Está Decorada Con Un Mobiliario Exquisito Zona Ja 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 Esto Pudo Usarse Para Colgar Ropa O Para O Para Limpiar Un Tactor Porque Si Nos Vamos A Poner A Decir Cos Tontas Le Han Quitado La Placa De Música Un Zafío Azul Está Incrustado En Una Abertura Aquí Tenía Que Tener Dos Insectos Según Yo Ja 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 Decorada Con Eso Exquisito Parece Que Es Un Viejo Relieve La Espaldas A Una Mujer La Cama Que No Sirve Se Quiere Al Otro Cuarto Eso en el corazón Dios mío Aquí me topo con Alexia Barra Muchas comillas Otra vez Y también llega El Steve Según yo Se abre dos veces Aquí hay un Movilero Magnífico O sea Exquisito Y ahora Magnífico Pudieron ser De Alexia Aquí está La ventana Donde nos vio No, no, no Espérate Bájate De aquí Que me da miedo Porque yo recuerdo Que también te podía Aplastar una de estas Camas Que son así Como linteras Un relieve Se asemeja A una diosa O sea Alexia tenía En su cuarto La parte del frente Y el alfe Tenía la parte De atrás No hombre Pinche El frecochino Ya me imagino Que era con la estatua Una caja de música Toca una bella Melodía Hay algo escrito En el reverso De la tapa Vuelve La reina roja Y el rey azul El camino se abre Parar la caja De música Necesito también Esas Son como unas gemas Para ambas cajas Órale Agárrale Creo que No debí cerrar Exacto Iba a decir Que no debí cerrar Eso para subir Nomás Y recuerdo Que te podías matar Me acuerdo Que de niño Si me metí ahí Y me cayó encima No me acuerdo Algo parecido Recuerdo que algo Me aplastaba Una joya roja Está incrustada En la abertura O sea Ya no puedo Abrirla Para arriba Ah bueno No se puede Llave de plata Aparece una llave De plata Pura Ok Esto es Para la entrada Para la puerta A la que no pude Entrar Desde el inicio De la mansión Pero hay que volver Donde está el wey Del brazo Me lleva todo Aquí no pueden poner Ah miren Una hierba Estoy encontrando Un chingo de hierbas Y siento que debería Estarlas guardando No usándolas así Ahí cuando me encuentre Una hierba roja Voy a arrepentirme De todo Entonces Vamos a tratar De llevárnosla Si me hacen daño Me uso el spray Hombre También hay que estar Medio enfermito Para hacer una Estatua enorme De Alexia En medio de todo Este desmadre Y se supone Que ningún empleado Podría venir aquí O sea Aquí solo venía Alfred Para ver a su Hermana Barra muchas comillas También lo malo De que este juego Esté tan oscuro Es que no alcanzo A ver las pinches hierbas O sea No son un No son un verde Acá muy brilloso Miren Hablando de No pues no Me la puedo comer Pero no quiero Comerme esto Jogamos de balas No puedo gastarme Tantas para perderlas Entonces Eh perro Sube Corre Corre En lo que él sube Tú bajas Me lleva Quítate Ok Corre Uh Fuga 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 Dijo la oruga Ok Hay una planta roja Ahí arriba Que me conviene agarrar Como me dejó Ahora aguantamos Ahora aguantamos Recuerdo Recuerdo que por este lugar También Brincaba uno de esos Güeyes Por aquí ya no llegaba Nadie Porque ya maté Al perro Que salió por la ventana Y creo que aquí también Puedo usar la partitura De pie Entonces El problema Va a ser el regreso Porque si ese bato Me vuelve a pegar Así me mata Y aquí se usa esta llave ¿No? La cerrada Usar llave de plata Así El cierre ha sido abierto Y la llave se sigue usando O sea que no me Debí haber dejado cosas En el baúl de ahí atrás Acá este es un casino De regresar De regreso Necesito dejar cosas En el baúl Creo que aquí funciona El rollo Creo que aquí está el piano Entonces el rollo Me lo traigo La hierba Me la tengo que llevar Para usarla ahí arriba Entonces La voy a guardar Y cuando volvamos Me llevo la hierba Para combinarla Ah su madre No Así me la pude haber comido Tengo un chingo de hierbas Yo creí que tenía menos No pues de curas voy bien O sea yo creí que iba mal Pero no Voy decente Déjalas Y tribunes Tres sprites Voy a tener otra hierba No si trae esta Y cuando regresemos Agarramos la verde Para combinarla ya Quiero que estoy A que un zombie Me mate de un mordisco No sé exactamente Qué tan Dañino es la vida La vida La vida naranja Sé que después de naranja Es roja Pero no sé cuántos madras Es para eso Y sé que después de rojo Es la muerte Entonces Tal vez ahorita Me como estas hierbas Ya había algo Que me interesó Ya había algo Que me interesó Ahí está Que se dejen caer Los del brazote Ahora sí Pero vamos a usar esto Porque no quiero Perder estas balas Ya me volví a llenar Como esto me quedó verde Éxito Ahí está el piano Pero hay que husmear No hay nada Esto no se abre Ahorita husmeo eso Aquí está para jugar 21 O más que si no se alcanza A ver nada Máquinas Tragaperras Una está encendida Creo que le podía Meter una ficha Aquí no hay nada No pues A tocar el piano Aunque Claire No sabe tocar Según yo Así que Metemos esto Como que A estos chemos Les Emociona mucho Esa canción Hormiga del rey Y esto es para La cosa de Alfred Entonces Vamos a llevarnos Esto porque Voy a matar Esa madre del brazo Que me estuvo pegando Y necesito Llevarme una hierba Verde para combinarla Con la que va a estar Allá arriba Y ahora voy a tener La pinche tonadita En toda el Toda la casa A ver Ah que bella música No A mi me gusta un montón El soundtrack de este juego O sea Recuerdo que La música del despertar De Alexia Me la puse mucho tiempo Como alarma de teléfono Para despertarme Y ir a la A la secundaria No entonces Jugué este juego Más Ya no sé No si 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 Jugué este juego Cuando era niño En la secundaria Este juego Ya tenía sus años Y en la secundaria A mi me tocó ya Ya me tocó Del 360 para adelante Aunque no es cierto En la secundaria Me tocó Parte también del play 2 Porque No tenía todavía La 360 La 360 Me la compré Ya casi acabando El año Acabando sus generaciones No me acuerdo Tengo que ordenar Este juego Me acaba de hacer Destruir toda mi cronología De lo que yo conocía De videojuegos Tengo que ver Cuando salió este juego En que año salió Ya les habré dicho Que ya debía haber aparecido Pero ahorita ver Cuando salió este juego Para más o menos Ordenar mi mente Porque yo tenía pensado Que este juego Era del 2008 Pero no Este juego No salió en el 2008 Ni a patadas Y el reciente Build 4 Salió para play 2 Entonces Este juego Tuvo que salir Puede que sea Por 2004 2002 ¿Dónde estás? Ah, y no es cierto Y no lo maté Te comió 3 Y no se murió No, creo que tienen Un problema Que se stunean O sea Tienes que darles un golpe Y esperar a que se relajen Un poquito Para que Meterles el siguiente Muchos vatos Bugueados Entonces Y cuando encontramos Otro de esos vatos No puedo dispararles Acá Flechas seguidas Ay, no puede ser Me llevan Ustedes como chingados Llegaron aquí ¿A qué chingados Le disparaste? ¿A qué chingados Le disparas, Clem? No, no, no No lo compruebe Nombre Nombre En la pierna En la pierna En las piernas En las piernas Para atrás Para atrás Para atrás Mientras se escucha Que está pegando En carne Todo está bien Creo que eso es algo Que no me está gustando De este Resident Al menos nosotros Te poníamos una excusa De por qué se volvieron A llenar de enemigos La zona Aquí estos güeyes ¿Por qué están aquí? ¿Por dónde entraron? O sea, ellos No pudieron salir De las habitaciones De estos vatos Y no pudieron venir De donde yo vengo Literalmente Entonces ¿Cómo? Se me acaban Las flechas Le está metiendo Turbo Le está metiendo Turbo Y ya no me quedan Flechas suficientes Para Matar al siguiente Pero mínimo Vamos a acabarnos Más Sonó carne Sonó carne Sonó carne Ok, tenemos para matar Un grandote Y varios zombies Y hay otro Pinche zombie En el lado de Alexia A ver Aquí va la La hormiga La tapa de la caja De música Está abierta Y luego ¿De qué me sirve? Mensaje Querido hermano Creo firmemente Que la gloria De la familia Ashford Casi no alcanzo a ver Porque se traspapela En blanco Se revivirá Gracias a tu valentía Y la fuerza Y fuerza de soldado Sinceramente Tuya Alexia Ashford Hombre Pinche mensaje Críptico Algo tengo que hacer Con esta estatua No Pinche Hacen toda la estatua En la parte de atrás Llena de De pintura blanca Y tú ¿De qué pedo? ¿Por qué la pintaron así? Y el Alfred No pues no se me ocurre Tendría que haber quitado La partitura No sé Tengo la llave esta Pero no sé Para qué me sirve Tengo la tarjeta Que me sirve Para otras cosas Entonces tengo que Inspeccionar bien La zona ahorita De ahí Ahí está O sea Para quinito La La abeja roja Pero pues La abeja la hormiga Pero pues no sé Para qué No puedo quitar La placa de música Es que ¿Dónde consigo eso? Para arriba No puedo ir Porque está cerrado Según Chéquense que el espejo Está roto Eso tiene un sentido No pues lo único Que se me ocurre ahora Es volver Guardar Y ya dejarla Les digo Tengo Las tarjetas La tarjeta Ay mira O sea Tengo esta madre Tarjeta de peligro biológico He de creer Que eso es para el cuarto En donde estaba Donde me encontré El primer güey Del brazote Que mató Un científico Pero ahí está El pinche gusano Eso Y la llave de plata Pero la llave de plata No sé dónde más Se puede usar Supongo que la llave de plata Se puede usar Aquí mismo En este lugar Pero hacia arriba Está pasando Por esa Por esa cama Vámonos de aquí Tú 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 Aquí ya no me tienen Que aparecer Los güeyes Del brazote Ya me los funé Y si aparecen Qué pinche injusticia La verdad de juego A ver Se puede ir para acá abajo No, ¿verdad? No Pues solo queda Eso de la tarjeta De peligro biológico Y pues se tiene que usar Según yo En esa madre De peligro biológico Es lo único Que se me viene a la cabeza Pero según yo Por aquí También me sale Uno del brazote Y me bloqueaba Este puente O creo que Es el ya Cuando tienes que Huir de la isla Se empieza a hacer Todo un desmadrito Clic, 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 clic No, no ¿Qué está haciendo Claire? Por acá No agarré la planta roja Es que nomás Se me olvida Porque no la veo Vamos por esa Pinche planta roja Y ya venimos acá A guardar Porque ya no quiero Volver a hacerlo En el siguiente episodio Ah, pinche planta Clic, 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 clic Les digo Es lo malo Que en este juego La hierba No sea tan vistosa En los Resident Evil Uno, dos, tres Y los clásicos Y los remakes Es vistosa la hierba verde Porque es un verde Casi Casi tirando a lima La hierba roja Pues se nota Un poquito menos Pero se nota Porque la maceta En sí Porque es color café Casi casi la maceta Bueno Es color naranja Aquí sí es café Y en los remakes Se nota más Porque Entonan demasiado La hierba roja Parece hierba Que se está literalmente Cayendo No es un repaint De la verde Y así Aquí casi no se ve Esta madre Y según yo Aquí no hay hierba azul Es como el tres Que no es cierto Si hay hierba azul Si hay hierba azul Porque luego vienen Unas chingaderas Que nos envenen Sí, 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 sí Sí, sí, sí En el siguiente episodio Tenemos que Ir a la madre Donde está La zona biológica Y creo que Tenemos que agarrar Ese cuadro del pirata Y ese cuadro del pirata Lo tenemos que poner En Ay, en la pinche zona Donde faltaba un cuadro En la habitación chiquita Y eso nos va a dar otra cosa Creo que eso Nos daba la gema Para ir acá arriba Sí, sí, sí Ya, ya Ya estoy haciendo sinapsis Ya estoy Mi cerebro Ya está recordando Vamos a guardar esta Esta increíble aventura En este lugar del infierno Aún me quedan Mis pistolas estas Las Calico Debería empezar Un poquito a usarlas Pero Es que según yo Tyran No es cierto Olvídenlo Porque si me va a aparecer Un Tyran Y estas pistolas Son para Tyran Y luego hay que ahorrar El lanzagranadas Para el siguiente encuentro Aunque también Tengo que ir primero Por el lanzagranadas Que sigue ahí abandonado Bueno pues Hasta aquí vamos a terminar Este increíble episodio Me golpearon mucho Me atacaron pinches murciélagos Gastamos flechas al imbécil Pero al menos Ya vimos a Alex Y a Barra Muchas comillas Entonces Nos veremos En el siguiente episodio De Resident Evil Código Verónica Ya saben Albert Wesker Es la razón Por la que este juego Tendría que tener un remake Y no el maldito 4 Hasta la próxima amigos No el maldito 4